Muy buena gente, soy Barchi, estamos aquí nuevamente en una... Raquel Just con... Julio y Jay, ¿cómo estamos chavales? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Ahí estamos, llegando... Hace un poquito y estoy jugando, yo just con tanta gente que ya no sé ni qué coño hago ni con quién grabo, ¿sabes? Te lo digo, o sea, no paro de jugar partidas. Hay... Hay aquí gente por aquí, por esta zona. Hay un par. Quieren hacerse el red, ¿eh? Y no sé si es lo que me tiene que pillar, Miguel. Sí, ¿no? Bueno, a ver... Vale, ya estoy acabando de boca al medio, bien curioso. La material se está bajo, ¿eh? Sí, estás ahí con varios, ¿eh? Yo voy a hacerme el blue igualmente, ¿eh? Y aquí lo que nos interesa, sí. Nos están buscando, pero no queremos. No. En principio estáis bien para pelearles eso, sin problema, ¿no? Vosotros dos. ¡Uh, Sander! Sí, deberíamos poder defender. Sí, la material se lleva Sander, que tengan cuidado. Doble bis. Han visto que estoy haciendo esto, supongo. Bueno, no le da tiempo tampoco, ya estoy aquí. Ok, buena. Qué pena, Julio, que no estuvieras. Ya, pero es que pensaba que iba a tirar bis, tío. Estoy aquí, le meto con Montero. Pilla bastante. He dashiado pa'lante. Buena, muere. Nice. Mira, Pablo, que tira bis, tío. Ha muerto. Nice. Muy buena. Ya tenía follow-up. Yo he tirado la Shard para cargármelo. Voy. Pues ya podemos hacer el red, si queréis. Yo voy a darle. Ten cuidado. No lo puedes robar, pero vamos. Nada, no están aquí para robar, ¿eh? Pero perdió la wave, etc. No, no creo. Puedo blinkar a Nur, ¿eh? Pues espérate. Está solo. Vale. Puede morir, ¿eh? Ahora cuando salte. Bueno, por nos hemos metido elfear el otro. Buena. ¿Muere? Vale, nice. Me iba a comer otro torretazo, la verdad. He estado seguro. Está en el blue. No, no, no. Está en el blue. El torretazo fantasma. Aún no han hecho nada, ¿eh? Tiene el blue, ¿eh? Creí que lo perdedor a suyo. Estaba escuchando plastillo y digo, le están dando. Soy yo tocando los cojones, ¿no? Con las plantas desde lejos. Están yendo para allá, ¿eh? Van para allá. Nice. Vamos a hacer el otro buffo. Tengo la ulti, ¿eh? Podemos cazar aquí alguna hora, ¿eh? ¿Ulti morgana? Quizá. Bueno, pues creía que ibas a ultear. No, no. Ahora, ahora. Tengo ulti ya. Ahora, ahora, ¿eh? Lo malo es que van a pillar cinco. Uf. Puta. Pues ha intentado. Pits a uno. Un medio y muy lago aquí, ¿eh? Le he dado con la plantita, pero no se ha muerto. Qué pena. La verdad es que he hecho un poco gol. Con la ulti, no te voy a engañar, ¿eh? Por ahí. ¡Golazo! Podría decir, ¿no? Yo me quiero vaquear, la verdad. Sí, yo me quiero ir también. Quédate un poco. Un momento, bueno. Quedaban ahí unos minions. Yo creo que más tres que uno, pero... No, no, no. No, lo he pillado, ¿no? No lo sé yo. Me ha parecido solo uno. ¿Qué quedaba? Un par de melees, creo. No, lo que. Yo estar ready pa... Queen wasabi. No, bueno, así te has llevado dos kills, o sea que por detrás tampoco irás. ¿Y por aquí? Aún son cuatro varios de ellos, ¿eh? Vaya. Sí, se han escoprecido ahora, ¿eh? Vale, salió. Un poquito. Me vaquean ellos. Ok. Salme el blue. Mi blue, a ver. El tuyo solo. Va, píllatelo. Esta tía está un poco manzada, ¿eh? No te lo veis, no te lo veis. He pegado con todo lo que tenía, que no es mucho. Vale. Vale. Ah. Ah. No puede saltar. Le he dado doble el rebote. Y tanquea dos. ¿Pero qué ha pasado con mi planta? Ha muerto. No sé qué ha pasado con mi planta, tío. O sea, he tirado el uno y se ha chocado con, no sé, la nada, literalmente. Ni idea. Pero ha salido bastante bien, ¿eh? No sé. He confiado en tu dos para mi ulti y luego el Warchi creo que también lo he confiado. Ha tirado una ulti en Warchi que ya no podía saltar. Pero, ¿cómo buena? Si es una castaña, cabrón. Buena en cuanto a que le han metido cripple. En cuanto a utilidad, ¿no? Porque, madre mía. Buena. En cuanto a utilidad, bien. Porque en la ulti he tirado a Pekín, tío. Bueno, yo voy a pasar un conjunto de sucesos. Me sirve, ¿no? Que al final han salido bien. Me sirve. Sí, sí, sí. Yo le consigo nada de todo el revuelto. Ahora pillo el blue. Cuidado, está Morgana yendo para allá. Va, nada, nada. Va full agresiva, ¿eh? La tía esta. Sí. Es una pena, pero no vamos a poder contestar su blue. No. Este no. A ver si no se hacen el moradito. ¿Has pillado el blue tú, Julio? Sí. Pues mal. Perdón. Ay, Dios. Como ha dicho no, pille. Si no he dicho, ¿no? ¿Aló? He dicho, pillo el blue. Literalmente. ¿Ah, sí? Igual aquí no queda otro, de hecho. Hombre, es que yo el parpel no sé yo, ¿eh? A ver si quieres pego básicos fuertes, pero... Cositas. Está la Materasu en el buffo. Estoy, llego, llego. No sé si le cortabas, la verdad. Creo que no. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Lo voy a ver, Null? ¿No puede saltar? Ulti, ahora para sí podrá saltar. Bueno, tampoco va a importar mucho. Tampoco va a importar mucho. Vamos, parpel. Vamos al parpel, sí. Y podríamos hacer un fire incluso o algo, ¿no? Aquí yo haría el fire incluso, directo. A ver, lo podemos intentar. Sacó el principotilla, pero bueno. Es que no creo que se lo esperen. A ver, vamos a hacer nada. Cuidado ahí. Ah, vale, mira. No se lo esperan. Se pensaba que estábamos en el parpel. Sí, que no había daño. Se ha venido justo, ¿no? Directo. Sí, sí, sí. Bueno, pues a Materasu sin ulti. Null sin ulti, ¿no? Ahora podemos tirar para adelante. Cuidado. No tienen torre, así que... No tengo ni una skill. A ver si regenero cooldowns. Vaya. Le he quitado, cabrón. Le he reventado. Muy doble, ¿no? ¿Cómo? Hombre, es que le hemos pegado una paliza, cabrón. Es que le hemos metido... Esto es lo que se llama snowball. Partida muy aburrida, Garchi. Partida muy aburrida. Sí, sí. No, la verdad es que no eran malos. A ver, el pick de a Materasu es raro. A ver, creo que la Morgana jugaba bien. El resto un poco más dudoso. Simplemente. A ver, pero tampoco es tan malo. Simplemente, bueno, es lo que hay. Tengo mucho CC, ¿eh? Sí, sí, sí. Para moverse el tío, ¿sabes? Para ver de esto, ¿no? Se ha jodido la animación, ¿no? Tú ya, ¿o qué? Sí. Pues no tiene muchas ganas de seguir la Morgana, parece. No sé. No. Por lo que sea. La verdad es que no. Yo estoy pegándole aquí al Fenix. Vosotros no tanto. Hombre, yo le estoy pegando todo lo que puedo, guay, chico. Que es poco, por lo que veo. Uf, no puedo más. Lo he tirado, lo he tirado. No tiene ulti para charsear, así que... Pues vámonos. El red está... Voy a pillarlo yo ahora, ¿vale? Ajá, prioriza el rojo. Lo pillo ya y ya finiciamos. ¿Has retirado el shell por si acaso? No sabía. El burst que iban a meter. ¿Has tirado el shell? Bueno, bien. Sí, te lo he tirado porque has tenido que empezar a tanquear. Sí, he pegado... Quería tirar la torre, ya digo. Si muero no importa. Si tiramos el Fenix ya era mucha prío. Va, pues la Nune no tiene bits. La Morgana no tiene ulti. Creo que la Nune tampoco tiene ulti, me parece. No lo sé. La Ama, bueno, la tendrá dentro porque ya... A ver, ya está para finisharse esto, si es que no pueden hacer nada. Van muy por detrás. Pueden hacer tortuga con Morgana, pero... Vale, ha daseado la... Ha daseado, sí. Estoy sin pales. O hay. Ok, buena. ¿No se puede ir en la Nune? No, no. Está dentro de la fuente, por eso. Bueno, la otra ya está FK, ¿eh? O sea que... En los minions... Bueno, está en medio FK. Solo medio. Sí, medio. Lo peor del mundo, es medio FK. Lo soltido, bicho. La de que salgo, pero no salgo. Tengo dudas, ¿sabes? Vamos a finish. Ves, tío, como ahora, por ejemplo. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si no juegas, no juegas. A ver si me llega una kill y no queda en negativo, ¿sabes? O cosas así, tío. Es como, no sé... Ya has perdido, ya está. Asúmelo. Asúmelo. Ya está. Es lo que toca. Está bien jugado. Hemos jugado muy fino, la verdad. No sé si nos darán MMR, pero desde luego la tía, esa, el marquito de Master, le habrá jodido perder, ¿eh? Eso le habrá jodido perder, seguro. A ver, ¿cuánto? ¡Ojo, 15! Bueno. Se intentó. No esperábamos mucho más, pero... Hombre, es que la partida, la verdad, es que ha sido muy estompeo, ¿eh? Ha sido muy estompeo. Un poco más, chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Ranked You. Hasta luego. Adiós.